... Y esto es una casa, Claudio. Sí, efectivamente. Esta casa creo que va a ser muy popular pronto en España y en todo el mundo. Os la voy a escribir rápidamente. Esta es la entrada. A la izquierda queda el pozo. Al fondo queda una jaula con el grillo Cri-Cri-Cri, perdón, que es el que avisa de la llegada de los visitantes. Por la puerta entramos ya en el salón comedor. Al fondo vemos a un hijo de David y Lisa que está saliendo de su alcoba. ¿Quién es? ¿Quién es David? David no ha salido. Espera un momento que te lo cuento. Se está viendo a Lisa de espaldas en el fogón. Ahí aparece David por la parte derecha que está trabajando una pieza de madera. A su derecha, a nuestra izquierda, queda el nido de los ratones, pero ratones de campo, ratones buenos que son sus compañeros. Y ahí al fondo puedes ver, María Luisa, lo que se llama el trono, el excusado, donde ellos, mientras realizan las funciones normales fisiológicas, aprovechan el tiempo grabando y tallando objetos de madera. Ahí lo estamos viendo. Esta es la casa de David el gnomo. ¡Qué bonito! Y ese es David, ¿no? Efectivamente, ese es David. David, con unas barbas blancas y un gorro rojo. ¿Y David es un enanito? No, David es un gnomo. David es un gnomo y ahora veremos a Lisa, a su esposa, que son los protagonistas de la nueva serie de televisión que se va a transmitir a partir del día 26 de octubre, los sábados a las 3 y media. ¿Y David cuántos años tiene? Pues mira, cuando hemos hecho la serie tenía 399 años, o sea, le faltaba un año para dejar de existir. Los gnomos viven 400 años. Este es Swift, este es un zorro en el cual David y Lisa cabalgan en su cuello y les lleva por todo el mundo para visitar a todos sus amigos de todo el mundo. Y este feísimo roso, este es Juli, este es el jefe de los trolls. Los trolls son los enemigos naturales de los gnomos, les hacen las mil perrerías, los persiguen. Y este es David, el gnomo. Y esta es Lisa, su esposa. Y ahora os voy a presentar, y no por primera vez, más bien tengo la suerte de contar aquí en el estudio de Hola Chicos esta tarde, en vuestro pequeño jardín, con Claudio Bier, que es la persona que nos hablaba, nos describía la casa de David y de Lisa, de los gnomos. Gracias Claudio por estar aquí. Cuéntanos un poquito lo que vamos a ver a partir del día 26 a las 3 y media de la tarde. David el gnomo, ¿qué es? David el gnomo es una serie que recoge la vida del protagonista David, pero a su vez de todos los gnomos, porque los gnomos existen, os lo tengo que decir. Los gnomos están en todo el mundo. Lo que pasa es que es muy difícil verlos, porque ellos eligieron ya hace una serie de años, siglos, el apartarse del hombre, porque consideran que el hombre va por un camino equivocado. Entonces ahí describiremos cada semana cómo viven los gnomos, cómo se casan, lo que comen, lo que estudian, todo lo que les pasa. Es una cosa, creo, muy interesante, y estoy, ya digo, convencido de que vosotros en vuestra casa es muy posible que tengáis un gnomo y que ahora vais a poder entenderle mucho mejor. Claudio, bien, los gnomos, David el gnomo, va a ser una serie para chavales, o también con los gnomos vamos a disfrutar todos, toda la familia va a disfrutar. Bueno, yo creo que niños lo somos todos. Siempre he dicho que los adultos somos más niños que los niños, porque llevamos muchos más años siendo niños. Por lo tanto, esta serie es para todo el mundo. Efectivamente, va a ser para todos. ¿Podríamos dar un pequeño avance de lo que será ese David el gnomo? Creo que sí. Creo que si está preparado David y Lisa, pueden empezar ahora mismo a contarnos algo. Vamos a verlo. David el gnomo, Lisa y un montón de amigos. Nuevos amigos en la sobremesa del sábado a las 3 y media de la tarde. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener a estos gnomos en casa? Espero que 26 semanas. Pero una vez termine la serie, espero que estén durante muchísimo tiempo en las casas y en los corazones de todo el mundo. Claudio Vier es un hombre que nos ha acompañado en nuestros Hola Chicos de cada tarde, en muchas ocasiones, hablándonos de diferentes series de dibujos animados, porque podemos considerarle casi el padrino de series de dibujos animados, como por ejemplo, D'Artacan y los tres mosqueperros, que se tradujo a nueve idiomas y que está en todas las televisiones del mundo prácticamente. ¿Ocurrirá lo mismo Claudio Vier con David el gnomo? Confiamos que sí. Y además te puedo adelantar que estamos en contacto con televisiones de todo el mundo y han confirmado todos, todos, el interés, porque es una serie que consideran muy distinta a todo lo demás que se está haciendo. Y nosotros estamos muy contentos porque vamos a exportar gnomos. Gnomos por todo el mundo y ya dentro de muy poquito gnomos en la sobremesa del sábado. Nosotros queremos que David sea tu amigo. Tiene trescientos y pico de años, pero eso no le importa. ¿Y Lisa cuántos años tiene? Igual, son de la misma edad. Aquí no hay diferencias. Los dos tienen trescientos noventa y nueve años en el momento de la serie. ¿Y su hijo cuántos años tiene? Bueno, su hijo ahora tiene, si mal no recuerdo, doscientos sesenta y cinco años. Ah, total, un chaval, pues como vosotros. Bueno, Claudio, no sé si vamos a tener la suerte de contar contigo en otra ocasión, pero nos gustaría quedarnos con tus gnomos, con la casita donde viven y con esa serie. No sé si veintiséis semanas o quién sabe si más tiempo, ¿no? Esperemos que sí, ya os he dicho que mi interés y todo el equipo que hemos hecho es que esto dure toda la vida porque los gnomos siempre están de buen humor, los gnomos son la ilusión de la vida, los gnomos son la bondad y eso es lo que tenemos que meter en los corazones de todos, ser mejores. ¿Vamos a ver la casa otra vez? Vamos a ver. Es que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Te ves es más fuerte que tú, y velo, y siempre estoy de nuevo. ¡Ah!